La fortuna de un beso Alicia Ferreira, ¿qué voy a hacer sin ti, chiquita? Qué depresión Ojalá Leti esté en su casa para desahogarme Mi amor, chiquita Es tan corto el amor y tan largo el olvido ¡Leti! ¡Leti! ¡Oye! ¡Leti! 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 ¡Estoy muy mal! ¡Necesito que me consuele! ¡Texi! ¡Texi! ¡Oiga! ¡Alcancé ese coche! ¡Rápido! ¡Oiga! ¡Espérenme! ¡Yo voy! ¡Vamos! ¡Córrale! ¡Leti! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No, no! ¡No, señorita! ¡El baño no es para allá! ¡Es hacia acá! ¡Gracias! Oiga, amigo ¿No vio entrar a una mujer? Pues sí, aquí hay muchas mujeres que entran No, esta es como no mujer Bueno, sí es Usa lentes, tiene bigotitos, sus cejas Es un poco feita ¿Un poco? Entonces, ¿sí la vio? Sí, se metió al baño Ah, la espero Atiéndame, ¿no? Mire, aquí De aquí alcanzo a verla bien Sí Tráigame un tequilita, por favor Permítame un momento Ay, Alicia Ferreira Si me vieras pidiendo tequila Para ahogar mis penas ¿Cómo me fui a enamorar tanto de ti, mi amor? Estábamos tan cerca Tengo destrozado el corazón ¡Ya no tengo corazón! Mi chica, mi chica Bueno, ¿qué te pasa, Leti? ¿Por qué tardas tanto? Te quiero platicar ¿Y eso? No, no, ni pensarlo Es demasiada mujer para mí Bueno, Alicia también es mucha mujer Y me hizo caso Bueno, hasta hace un par de horas Porque al final de cuentas Me mandó a volar Me vendría bien buscar consuelo en otra No, no, pero no me animo No me animo, no me animo, no me animo Señor, ¿se siente bien? Sí Así me gusta hablar conmigo mismo Cuando no me animo Sí, me animo Perdón ¿Perdón? Hola, preciosa ¿Estás solita? A lo mejor te parece atrevido Pero soy un solitario En busca de amor Mis amigos son las nubes El sol, el mar ¡Gazón! ¡Gazón! Ey, ey, ey Ven para allá Para allá Mira, si tienes tiempo Me gustaría hablarte de Mi De mis millones Que no sé en qué gastarlos O sea Sus millones Qué interesante Tienes un no sé qué Que me atrae Siento que ya te conozco Como que en otra vida Fuimos almas gemelas De hecho Como que te siento Un parecido Con Con alguien que conozco Pero Iba a decir que te pareces A una actriz Pero Con ese parpadeo Te pareces a No No, no, no Tú eres hermosa Nada que ver con Ay, ya le huyen los hombres Es una amiga que No, no Es Bueno En fin Te decía que Oh Qué rapidez de servicio Mira Lo pedí Especialmente para ti Es una invitación Mía ¿Por qué no brindamos? Me encantaría Escuchar nuevamente Tu Voz Gracias Pero no tomo Claro que sí Vamos a A brindar Por Por nosotros ¿Lista? Salud Pero De por sí no tengo ropa Y luego me la Ay, perdóname ¿Qué me ves? Pareces a A una amiga Que No No, no Es una amiga muy fea Mi amiga es horrible Ay, ya Tomás ¿Cómo vas a dejar De decirle a la gente Que soy horrible? ¡Lety! ¡Miren todos! ¡Es mi amiga Lety! ¡Es la fea más bella! ¡Un aplauso, un aplauso, por favor! ¡Lety! ¡Cállate, Tomás! ¡Cállate y siéntate, por favor! Porque no tardan en el... ¡Lety! No lo puedo creer Ya, ya cállate Porque no tardan Hasta me dan ganas de... No, ya Tomás Ya cállate Y Alicia Sí, sí es cierto Ay, sí estuvo dura la mojada Mira Oye, ¿este vestido es nuevo o qué? Sí ¡Que los prestan! ¿Y ahora? ¿Qué te pasa? Cállate, cállate Y sígueme lo corriente Buenas noches Sí, soy yo Buenas noches Buenas noches, señora Yo soy Jacques Reynard ¿Qué tal? Él es mi representante Sí Mucho gusto, Jacques Reynard Mora Tomás Mora No es que no me equivoqué No es que no me equivoqué Usted es la mujer ideal Para mi campaña Tal vez sí Pero tengo muchos compromisos Y no puedo aceptar Ay, qué bien te salen ¿Qué es lo que le sale? Le salen propuestas Contratos Uno, otro, otro, otro Y otro Mire, mire a Aurora ¿Aurora? Aurora Claro Su mamá le puso así Porque nació en un amanecer precioso Aurora ¿Me permite continuar, por favor? Sí, sí Claro Le decía Que esta puede ser Una gran oportunidad Para usted, Aurora Discúlpeme, pero no puedo Señorita, yo Yo pensé que podía Tomar serio Pero me doy cuenta Que es imposible Sí Como usted es un hombre De negocios No quiero que pierda Su tiempo conmigo Le agradezco mucho Su sinceridad Y por favor Avíseme Si cambia de opinión Se lo prometo Pero yo quisiera Que Que contratara Otra modelo Para la campaña Que le va a hacer conceptos Sí, en efecto Como usted no acepta Estoy obligado A contratar Otra modelo Ah, pero eso sí No voy a hacer Mi campaña Con esa casa productora Porque me engañaron Y por lo tanto Me parece una empresa Muy poco profesional Ay, qué Qué pena Sí, sí Es una pena para ellos Porque tienen que pagarme Una indemnización millonaria Señorita Aurora Hasta luego Hasta luego Es una lastra Permiso Hasta luego Y ya Encerré a Aurora ¿Qué, Leti? No lo puedo creer ¿Y ahora te maquillas de fea? Pues Lo increíble Entras a un baño Como Leti Y sales convertida En Aurora la bella Pues he ido agarrando práctica No sabes las que pasé Regresando a la casa Vestida de Aurora Sí Me imagino que Don Erasmo te mata Si te ve así Una vez Me vio No Sí ¿Qué te dijo? Por suerte No me reconoció Híjole, Leti Qué divertido ¿Por qué no me habías contado? Es que nadie lo sabe, Tomás Bueno Solo Carolina Y ahora tú Pero Tomás Júrame que vas a guardar El secreto, eh Júramelo Leti Leti Yo siempre te he guardado Todos los secretos Tomás Bueno, a veces Tomás Este sí te lo guardo Es que Tomás Yo necesito seguir siendo La Leti Que todos conocen Sí Sí te entiendo, Leti Uy Si un día yo me levantara Convertido en Luis Miguel Me muero del susto Júramelo Júramelo Aparte Ya sabemos, ¿no? Naciste fea Creciste Y fuiste más fea Ya estás acostumbrada Júramelo Es imposible que de un día para otro Te creas que eres así Como que la muy Uy Leti Me miras, eh Te veías Bonita ¿De verdad? Eso sí nunca soñé Que me lo ibas a decir, Tomás Pues yo menos Oye, Leti A ver, ya Tú y yo somos amigos Hermanos Cuéntame la verdad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te hiciste surgía plástica? Claro que no, Tomás Soy bonita por naturaleza Solo que lo tenía muy escondidito Pero muy escondido Pero a ver, explícame Cómo, cómo Todavía no entiendo ¿De dónde sacó ese señor del bar Que tú podías ser modelo? ¿Qué es eso de la indemnización Que debe pagar conceptos? ¿Eso que dijo? ¿Todo qué? Ay, Tomás Esa es otra historia Pero mira Por lo pronto Aurora Ya se libró del señor Jax Ahora Leti Ahora Leti tiene que ocuparse De la empresa Porque Ay Se van a morir Cuando se enteren Que ese proyecto Se vino abajo, Tomás Bueno, sí Pero, pero, pero No, no, no Luego te cuento detalles Porque ya me quiero dormir Oye, Leti Ya me quiero dormir Está bien Pero Aurora me hubiera dicho que sí Qué barbaridad Y si esa dichosa modelo No aparece Carolina la está contactando Sí, sí, sí Pero si no la encuentran Lo último que supimos Es que hoy tempranito Sive Europa Falta confirmarlo Pero no dicen Que Omar Carvajal Ya se comprometió Con el cliente Sí, sí Ese es el gran problema Papacito Si no cumplimos con el contrato Vamos a tener que pagar Una indemnización Gigante Ay, ¿qué van a hacer? Bueno, pues cité a nuestros abogados Para que nos aconsejen Espero que si devolvemos el dinero El señor Jacques Nos perdone lo demás Sí, ojalá Si no vamos a estar En serio el problema En serio Sí, pero Sí, mi licenciado Pero en el párrafo que sigue Otra vez nos entrampan Ay, es cierto Es que esta gente Conoce de jurisprudencia Y de triquiñuelas De arriba abajo Y de en medio también A ver, a ver Revise bien Tiene que haber alguna forma Pues, pues Por ahora No veo nada Ah Ahora sí veo Ahora sí veo Estos abogados Son una garantía En ellos vas a la cárcel Solo si eres inocente Ay, ya, don Fernando Treinta de estatuto Bueno, estamos o no En problemas Licenciados Bueno Listo ¿Encontró la solución? No, no, no Digo que ya terminé De leer el contrato Sí ¿Tenemos que pagar Sí o no? Según este documento No tienen escapatoria Mis estimados clientes O contratan A la modelo Que prometieron O devuelven El adelanto Más Una fuerte indemnización Bueno Bueno, ciertamente es Penalización Eso es ¿Verdad? Dice aquí De penal De penal Sí Todo por culpa De ese Imbécil Me llamaban Ven, ven Toma, siéntate aquí Ven Sí, sí Grandes noticias Grandes noticias Ven, ven A ver, dime ¿Cómo quieres que te matemos? Yo propongo Quitarle las cejas Sin anestesia No, mejor la decapitación directa Ya que pierde la cabeza Ni le sirve Ni le funciona ¿Para qué la trae? Un momento Antes de proceder De proceder Que vayas a escapar No me escapo Bueno, escúchenme Antes de proceder Como una turba De delincuentes Inadaptados Escuchen La gran noticia Que les tengo Ay, no A ver, qué No, no Me puedo parar Para decírselas Así Ahí les va Respetable Plana Mayor De conceptos Yo no la quiero oír Escúchame, escúchame Acabo de hablar Con Jax Reynard Y quiero que sepan Todos ustedes Que ya salvé La empresa Otra vez Confieso que tenía Mis dudas Respecto a conceptos Pero reconozco Que son muy eficientes Sí, sí Gracias Por supuesto Sí, sí Ojalá nos pongamos De acuerdo Para ya empezar A trabajar Muy Pero muy Distinguidas Personalidades Amable Como ya les informé Se resolvió El problema Que obstaculizaba Nuestra relación laboral Con el señor Jax Reynard Por lo tanto Llegó el momento De presentarles A la única La más bella Y maravillosa Con ustedes Aurora Así me veo yo Ay, qué cinismo Con que Aurora No Guau Qué bella Bellísima Aurora No, no Esta no le llega Ni a los talones A mi Aurora Aurora Te tengo una pregunta ¿Cómo se te ocurrió Usar esa moda Retro tan especial? No sé Se me ocurrió Y ya Mujer tan elegante ¿No? Qué linda voz Sí Esta señorita No es Aurora Perdón, perdón Jax ¿De qué hablas? En realidad Solo la habíamos visto En fotos Puede ser Que te estés equivocando No, digo Anoche yo tuve Una cita Con la verdadera Aurora Y no tiene nada Que ver con esta Mala falsificación No, no, no Jax No, no, no Yo creo que más bien Usted se encontró Con una mentirosa Que es así Intentó engañarlo a usted Carvajal Mire, mire Señor Jax Yo creo que aquí Hubo una confusión Muy grande Y queremos pedirle Que nos dé No, no, no Ya no quiero escuchar nada Pero por favor Señor Ya, ya Reina, reina Quiero que me devuelvan Los dos millones de dólares Del anticipo Más los doscientos mil De la indemnización Mire, yo creo que Podríamos sentarnos Y negociar ¿Me pagan? O los demando Eso Detrás de tus gafas Sé que hay algo más Hay una mirada Que me hace pensar Que eres una estrella Punto de brillo